En paz y vení, en paz y vení. Creyendo que tus sentidos están más elaborados debido a los ejercicios anteriores, regresaremos a los ejercicios energéticos, donde usaremos nuestro Iki para nuestra protección y para nuestros bienes materiales, pero para eso debemos limpiar nuestros canales energéticos, llamados chacres. Trabajar con campos de energía. Estamos acostumbrados a pensar que el mundo está compuesto tanto de energía como de materia. Este es un punto de vista válido y verdadero y es útil para hacer cierto tipo de ciencia. Otra forma válida de ver el mundo es que todo en él es una forma de energía. Hay diferencias en los tipos de energía, cada energía individual interactúa de diferentes maneras con sus vecinos. Los practicantes mágicos que hacen rituales aprenden cómo sentir, cómo observar y cómo trabajar con estas energías. Comenzaremos con nuestro propio campo de energía. Hemos estado practicando el movimiento del aura y observando nuestras propias auras y las de otras personas. El aura de las personas no entrenadas tiende a infiltrarse en las energías de los lugares y flotar sobre ellos. Los practicantes de magia aprenden a tensar la piel, el borde del aura, de modo que elegimos conscientemente cuando intercambiar energía, permitiendo que una parte interactúe con nosotros y excluyendo aquellas que son dañinas para nuestra salud física y emocional. El endurecimiento del aura genera lo que algunas disciplinas mágicas llaman un escudo. Un escudo es un muro energético que podemos elegir para colocar dentro de una ubicación y retirarlo en cualquier momento. Ejercicio 58 El escudo Haga este ejercicio en un lugar donde no lo molesten. Primero, céntrate a ti mismo. Visualiza y nota cómo está tu aura ahora. Luego visualiza y siente tu aura formando un óvalo, a unos 30 centímetros de tu piel. Visualiza y sienta una capa de luz blanca que recubre el exterior de este escudo, comenzando por encima de su cabeza y moviéndose hacia abajo alrededor de la superficie del escudo hasta llegar al espacio entre sus pies. Hace esta autoafirmación. Mi aura es tan impermeable como quiero que sea. O Levanto mi escudo cada vez que quiero. Respirar profundamente, dejar salir el aire y relajar tu aura, permitiéndole volver a su color barra diagonal ubicación original. Sigue practicando este ejercicio hasta que puedas colocar tu escudo en el lugar correcto, cuando quieras. Experimenta con diferentes colores, intente cambiar el escudo a rojo, azul, verde o amarillo claro. ¿Experimentas diferentes temperaturas, texturas o durezas al variar los colores? Podemos usar el escudo para protegernos cuando estamos en presencia de alguien cuya energía queremos evitar. Por ejemplo, si alguien nos grita o desahoga su ira hacia nosotros, podemos protegernos y mantenernos alejados de la energía de la ira. Esto también puede ayudarnos a evitar que nos enojemos. Ejercicio 59 Usando su energía para protección. Cuando lo necesite, encierre en un círculo o visualice uno y diga con voz poderosa. Siente una burbuja de energía que se infla desde tu punto uno y llena tu círculo completo. Cuanto más fuerte se diga, más energía se generará. Traducción Quien tenga espina en la lengua, maldad en el alma y veneno en el corazón, no entrará en mi círculo de protección. Hemos estado ejercitando prácticas que trabajan todo el cuerpo, la columna vertebral, y también los canales que desembocan en los brazos y las piernas. Cuando generamos un campo de energía y canalizamos energía para cargar un objeto, dirigiremos la energía a lo largo de la columna central. Es importante que la energía fluya libremente a través de él. Chakre significa rueda y eso es exactamente lo que son, ruedas o esferas de energía circulantes. Actúan como órganos del cuerpo energético, enfocando y dirigiendo tipos específicos de energía. Su buen funcionamiento es lo que regula nuestra salud, nuestro estado de ánimo e incluso nuestro envejecimiento. Cuanto más envejecemos, más lento giran. Recuerda que están girando, haciendo circular la energía entre tú y el mundo. Encontramos el equilibrio cuando todos los chakres giran por igual. Al igual que los engranajes, todas las piezas deben funcionar perfectamente y todos los vórtices deben girar a la misma velocidad. Cualquiera que gire a un ritmo diferente se interpone en el camino de los demás, provocando una sobrecarga. Diferentes tradiciones reconocen diferentes chakres, aunque hay muchos puntos en común entre ellos. Es posible que reconozca los centros de energía en lugares distintos a los que se enumeran aquí. Sin embargo, seguramente encontrará que tiene al menos los siguientes chakres. También conocido como chakre base, chakre base o primer chakre, se encuentra en la columna vertebral, sobre los órganos reproductivos, a veces representado fuera de la columna vertebral, entre el talones o en el perineo, entre el órgano sexual y el ano. Él es nuestro vínculo con la tierra, el suelo y el mundo exterior. Se relaciona con las piernas y los instintos más básicos. En equilibrio proporciona bienestar físico y vitalidad. Aumenta el instinto de supervivencia, y en los hombres, equilibra la sexualidad. Cuando está desequilibrado, este chakre provoca ira, irritación, pánico, miedo a vivir, desánimo, estreñimiento e impotencia sexual. Su color es rojo y rige los órganos, la columna vertebral, el aparato reproductor, los miembros inferiores y los riñones. Y riega los órganos sexuales y asimila la energía del suelo. Chakre esplénico. Esvadistana. El segundo chakre se encuentra entre 3 y 4 centímetros por debajo del ombligo. Estimula el amor por la naturaleza y las cosas terrenales. Se relaciona con la producción de adrenalina, creatividad y energía sexual. Cuando está en equilibrio, produce energía sexual para la mujer, creatividad, placer y deseo. También está relacionado con la mediumnidad. Cuando está en desequilibrio, causa problemas sexuales, del sistema urinario, del útero y de la columna vertebral. Los síntomas de desequilibrio en este chakre son la posesividad y los celos exagerados. Su color es naranja y rige los órganos, bazo, órganos sexuales o aparato reproductor. El tercer chakre se encuentra a unas dos pulgadas por encima del ombligo. Íntimamente ligado al ego de la persona, está ligado a la energía emocional. Cuando está en equilibrio, da determinación, fuerza de voluntad y poder personal. Este chakre gobierna la percepción de la energía en el mundo que nos rodea. Cuando está desequilibrado, los síntomas más comunes son los trastornos alimentarios, el malestar estomacal, la falta de voluntad, la arrogancia, la irritación, el miedo y el odio. Su color es amarillo y rige los órganos, estómago, hígado, sistema nervioso, vesícula biliar y sistema digestivo. Chakre del corazón. Anaata. El cuarto chakre está ubicado en el medio del pecho. Ahí es donde sientes que te corazón han roto. Está vinculado al timo y es el chakre del amor incondicional. Es donde capturamos y alteramos nuestras emociones. La salud y la vitalidad tienen mucho que ver con el estado de este chakre. Cuando está en equilibrio, proporciona espíritu de equipo, conciencia de grupo, la capacidad de perdonar, tolerancia, compasión, paz, y lo más raro de todo, amor incondicional. Cuando está desequilibrado, los síntomas más comunes son ira, irritación, dolor de pecho, problemas cardíacos, depresión y angustia. Su color es verde y rosa y rige los órganos, timo, sangre, corazón, pulmones y sistema circulatorio. Chacre de la garganta. Visuda. El quinto chakre está centrado aproximadamente en el hueco de la garganta y se visualiza como azul turquesa. Se trata de la comunicabilidad, cómo compartimos y recibimos ideas y cuán poderosos nos sentimos. Chacre de la frente. Ajna. El sexto chakre se encuentra en la frente, más precisamente entre las cejas, conocido como el tercer ojo, y normalmente se visualiza como azul índigo. Tiene que ver con la visión psíquica, con las intuiciones, con los sueños, con la intuición y con facultades que están más allá de la conciencia. De vez en cuando, antes de hacer una sesión de adivinación, se toca el chacre del entrecejo con un aceite o una hierba auxiliares y se dice que puedo ver claramente. El chacre coronilla. Saasrara. El séptimo chacre, normalmente visualizado como blanco violeta, se encuentra ligeramente por encima de la cabeza. Este chacre da y toma energía, y recoge y dirige energías que podemos llamar espirituales. En aquellas personas que tienen exceso de energía kundelini, una energía sexual ubicada en el chacre de la raíz, el chacre de la corona está muy caliente y la parte superior de la cabeza puede llegar a ablandarse. El chacre del entrecejo se corresponde aproximadamente con el sentido de la vista, el chacre laríngeo se correlaciona con la facultad del sonido y el plexo solar puede entenderse como responsable de las sensaciones o sentimientos. Junto con los chacres principales hay centros más pequeños que permiten que la energía entre y salga del cuerpo. Algunos de los más importantes de estos centros se encuentran en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Vamos a trabajar con los centros de las palmas cuando vamos a trabajar con la energía de los objetos. Ya hemos trabajado con los centros que existen en las plantas de los pies durante los ejercicios energéticos. En el trabajo de magia, generalmente movemos la energía a lo largo de la columna vertebral desde la parte superior de la cabeza hasta los pies, o desde los pies hasta la parte superior de la cabeza, lo cual es mejor que entrar o salir de los chacres entre sí, sin embargo, hay excepciones a esta regla. Por ejemplo, durante la magia sexual, podemos elegir mezclar nuestros chacres con los chacres de nuestra pareja. Ahora que ha sido introducido a los chacres, en la próxima lección usaremos los atributos de cada chacre y aprenderemos cómo proteger nuestras posesiones materiales. ¿Alguna vez has pensado en vivir en una comunidad, donde todos vivan en armonía con sus hermanos y con la naturaleza? Próximamente noticias. Gracias por llegar al final de este vídeo. Si te gustó dale me gusta, comparte, y si puedes, considera apoyar este canal para que nuestro proyecto llegue a más personas. Enlaces de soporte en la descripción.